En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 21 de agosto del 2022. Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo leemos que Jesús pasaba por ciudades y pueblos enseñando, mientras seguía su camino hacia Jerusalén. Uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él respondió, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos querrán entrar, pero no podrán. Una vez que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis afuera, y empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os responderá, no os conozco, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él dirá, os repito que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros todos, obradores de iniquidad. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros echados fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del septentrion y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Queridos hermanos, Dios. Uno le hizo una pregunta inútil al Señor. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué interesa saber cuántos son los que se salvan? El problema es nuestro, personal, de cada uno de nosotros. Por eso el Señor responde, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, como diciendo, deja estar, cuantos sean. Para Dios incluso uno solo que se pierde, es ya un dolor inimaginable, un dolor inmenso, porque Él nos ha evaluado al precio de su propia vida. Nos ha creado como imagen suya, para Él. Dios es creador, porque primero es Padre. Para un padre, aunque tenga diez hijos, cada hijo es único, irrepetible. Un ser humano que se condene, que vaya al infierno para siempre, enemigo de Dios, que odia a Dios, es una existencia que ha cortado absolutamente toda relación con Él. Es una tragedia inimaginable para nosotros. Es una tragedia para su amor, que ha preferido dar la vida para hacer que ninguno. Y no obstante eso, muchos, dice el Señor, son los que se pierden, porque reducen a nada la vida del Señor. La obra de la redención, totalmente inútil para ellos, cancelando a Dios de su vida. Nosotros pensamos todo lo más al horror del que va al infierno, pero no pensamos más bien al dolor de Dios. Esto debemos saberlo, porque ahora ya no se habla del cielo, y menos aún del infierno. Hay quienes perfectamente imbéciles, llegan a negar que el infierno exista, o a decir que si existe está vacío, negando el testimonio de la revelación, y contradiciendo las palabras del Señor en el Evangelio. Así es, queridos amigos. El verdadero problema es la salvación eterna, pero ¿a quién le interesa? Vivimos en las tres dimensiones del espacio, más la cuarta que es el tiempo, más la quinta que es la eternidad, pero esos desventurados, y son tantos, piensan, hablan y se comportan como si no existiera la dimensión vertical hacia lo alto. Es decir, para ellos cuenta sólo lo que es tierra, lo horizontal, lo humano. ¿Pero qué humano sin relación con Dios? Eso es deshumano. Pero no obstante la pregunta inútil, el Señor dice, muchos querrán entrar, pero no podrán, porque será demasiado tarde, porque llegará el momento en que el Señor, por justicia, tendrá que cerrar la puerta. Él da a todos un tiempo necesario, abundante, para responderle. Una respuesta, un sí o un no a Dios, que no se improvisa. Como se vive, así se muere. No se cambia la mentalidad, ni los gustos, o las tendencias, así, de pronto, sin más ni más. Y cuando se cierra la puerta, el que está dentro, está dentro, y el que no, se queda fuera, para siempre. Es lo que el Señor nos está diciendo, pero tú, ¿cómo estás viviendo? La puerta es estrecha. Estrecha no para crearnos dificultad, sino que lo dice para despertarnos y llamarnos a la vida, a su vida, para que no perezcamos sumergidos en nuestras cosas, en nuestros egoísmos y ceguera, en una tranquilidad que es falta de amor, y es muerte. Ese es el verdadero peligro. Por eso ha dicho, a quien mucho se le ha dado mucho, le será pedido, tanto individualmente como comunitariamente. A mí como sacerdote, a todos los demás sacerdotes y pastores de la iglesia. Pensemos también en nuestras naciones cristianas, especialmente Italia, que Dios había llamado a ser el corazón de su iglesia, como lo había sido Israel, o bien Roma, la sede del vicario de Cristo, llamada a ser como una nueva Jerusalén. Pero que después de tantas gracias de predilección, después de tantos signos extraordinarios y de tantos santos, ¿cómo se ha vuelto? Las tremendas lecciones del Antiguo Testamento, las amonestaciones de los profetas al pueblo de Dios y a Jerusalén, que no son sólo historia antigua, sino a la vez anticipación y figura profética para nosotros, lo dice San Pablo, no se recuerdan, no han servido de nada. No sirve para satisfacer a la justicia decir que hemos comido y bebido contigo en las celebraciones litúrgicas, y tú has enseñado en nuestras plazas, en nuestras iglesias y en nuestros encuentros. Al contrario, precisamente eso hará aún más grave nuestra responsabilidad. Y así, por motivo de extrema misericordia, en lugar de palabras y mensajes del cielo, están hablando los hechos. Nuestro tiempo es peor que el del diluvio y el de Sodoma y Gomorra. Así nos había avisado el Señor desde el Evangelio. La tremenda corrupción está dando lugar a tremendas calamidades. Epidemias, carestías, desastres de todo tipo. Y la naturaleza, la creación, se revela al hombre, porque el hombre se ha revelado a Dios. El aire, el agua, la tierra, el fuego, están hablando con voz cada vez más fuerte. Y a eso seguirá, y ya está encendida acá y allá, la guerra. Estos castigos, porque tales son, son consecuencia del rechazo de Dios del pecado, y son nada comparados con la condenación eterna. Y Dios los permite como exigencia de justicia, como última tentativa de su misericordia, para llamar a la conversión y a la salvación, antes de que se cierre para siempre, definitivamente la puerta, como Él ha dicho. La puerta es Él, lo ha dicho en el Evangelio. Y es estrecha, porque sus palabras son exigentes. Él ha dicho, yo no juzgo a nadie. Y ha dicho, quien me rechaza y no acoge mis palabras, tiene ya quien lo condena. La palabra que yo he anunciado, le condenará en el último día. Es como si el Señor volviera la cabeza a otro lado para no ver el choque, el encontronazo de tantos contra sus palabras. Sus palabras son espíritu y vida. Y ha dicho, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.